Agárrate bien y bienvenido en este viaje de verdades No hacemos excepción que para todas las edades Voy directo al grano con una fuerza muy poderosa La que pide autoridad decir la verdad de las cosas Claro, aquí no voy a hablar de tonterías El mundo está saturado de tanta porquería Hoy en día todo lo que se le da publicidad A escondidas te dejo mensajes de sexualidad Y sigue el daño Y esto pasa todo y por el año Hasta vendiendo un cereal con alguien en traje blanco ¿Qué nos pasa? Ya nadie su permiso el contenido Que hasta las caricaturas le meten doble sentido Por eso es que a esas cosas les doy fuerte con martillo Porque ya no quiero ver más niñas riendo chiquillos Destruyen sus sueños pero un tiempo de placer muy corto O si acaso lo resuelven en la clínica de aborco Y me apoyo muchas cosas que establece este sistema Sus supuestas soluciones se transforman en problemas Que no entiendan que la crisis no será con más dinero Si va haciendo lo correcto y poniéndome a Dios primero Todo no es color de rosa Pero así son las cosas Todo no es color de rosa Esta vida es peligrosa Todo no es color de rosa Pero así son las cosas Todo no es color de rosa Esta vida es peligrosa Aquí en la tierra los que establecen leyes para seguirlas Son los mismos que las violas ni ellos pueden cumplirlas Y tienen que destruir ya creo que muchas ignorancias están matando al pueblo Legalizando sustancias además de otras cosas No voy a entrar en detalles Solo echar un vistazo cuando salgas a la calle Los modales no están Los principios no están Los valores no están Nada de eso me está La violencia ya está La delincuencia ya está La depresión ya está El suicidio ya está Ahora los ojos me ¿Acaso no lo ven? No entiendes que tenemos que cambiar todo esto a mí No quieres cambiar tu vida echando suerte en una roto Ni pongas tu confianza en alguien a través de un voto Y directo a bendecir a aquellos corazones frotas Aunque el polígrafo se gaste y en la risa se quede bonto Aunque el cambio sea difícil y de vista no lo noto Sé que viene y arriba verán como un goleador Todo no es color de rosa Pero así son las cosas Todo no es color de rosa Esta vida es peligrosa Todo no es color de rosa Pero así son las cosas Todo no es color de rosa Esta vida es peligrosa No hay pereo No callo Hablo de lo que veo Esparto la maldad y convenzo hasta los ateos Antes no era nada Solamente un simple reo Ahora soy linaje Y te hablaré de lo que creo Obviamente Hasta que se gasten los dientes Seré parlante Como un sonido sobresaliente La misma música Con contenido diferente Algo que te esperanza No algo que te caliente Ya ves Aquel que conocían del pasado Del cual nunca se esperaba Ningún buen resultado Ya fue redimido Restaurado y transformado No es el propio crente Que antes era callado Ahora hablo de lo que soy Y con detalle Soy el evangelio audible Y no habrá quien me calle Seguiré con estas letras Hasta que el hijo se calle Porque pronto veré el resultado Pero en la calle Si afuera O donde el enemigo se busca Aquel que está en dinero No sabe lo que se busca Por eso no me pidan Que en mi letra yo reduzca El nombre de Dios Hablarte de lo que te busca Definitivamente no lo haré Lo que mata Lo que daña Eso nunca cantaré No será dañino El contenido que mi boca expresa Además me lo prohíbe Mi nueva naturaleza Enténdelo Gábralo Recibelo Lo que te gusta No podré cantártelo Mi misión es bendecir el país Arrancando la maldad Pero no es color de rosa Pero así son las cosas Todo no es color de rosa Esta vida es peligrosa Todo no es color de rosa Pero así son las cosas Todo no es color de rosa Esta vida es peligrosa De la A a la Z Alex Zurdo Así son las cosas La verdad hay que decirla La verdad